TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Con gestiones vehiculares esta mañana en varios sectores de la ciudad por banderas de las FARC instaladas en dos puentes Paquete sospechoso que también obliga a la suspensión del servicio del metro por más de una hora resulta ser un globo Solo el 0.5% de las 100.000 hectáreas de tierra que deben ser restituidas ha sido entregado a sus dueños Cerca de un centenar de taxistas antioqueños se unen a la Marcha Pacífica Nacional para protestar por la piratería y las fotomultas Comerciantes y propietarios de Naranjal anuncian acción popular para exigir precios justos por sus predios y negocios Cae en un 80% la economía en Amalfi por política del gobierno contra la minería informal Confama liderará apoyo a los mineros de Amagá que se quedaron sin empleo Esta semana en presidencia definirán responsabilidades Rutas Camineras, la nueva opción para recorrer los lugares turísticos de Antioquia En Necoclí, 18 familias cambian los cultivos ilícitos por proyectos ecoturísticos Comunidad de Gratamira se une por el sueño de Yelileana Espere con otros ojos Puntaje perfecto para Medellín luego de tres victorias en el cuadrangular Tras vencer a las Águilas, los rojos armaron una fiesta en el Atanasio y se la gozaron con sabor a final decembrina El argentino Germán Cano le puso el moño a la noche roja con dos soberbios golazos Con derrota de nacional este fin de semana se complicó aún más su situación en el cuadrangular Terminó el ciclismo y el tiro con arco en Jalapa y comenzó el atletismo en minutos Información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Porque ahora 13 Noticias está al lado de los deportistas colombianos Y de postre, tendencias para decoración navideña Una exposición de arte en la que la naturaleza reclama su lugar y Astra nos presenta su sencillo doble de edad Y de postre, tendencias para decorar